Estamos con Jim Cárdenas de La Estancia. ¿Cuánto se ganó Jim? Se ganó 6-3. 6-3, ¿a qué se ve el marcador? Cuenta. Puta, la luchamos, dimos todo el partido, venimos entrenando, entrenando para acá dar todo en la cancha. Y así es como llegamos a este logro y pues ganamos 6-3. Algunos dicen que a veces con el talento basta, sin entrenar, sin esforzarse, sin hacer calentamiento y pueden rendir en el primer tiempo, porque para el segundo ya están muertos, ¿no? Sí, para el segundo ya no dan. Por eso siempre dale punche, entrenando, 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 se da todo en la cancha. ¿Por qué elegiste ser el fútbol? Elegí fútbol porque es un deporte que viene de mi familia, que mayormente todos están en el fútbol y pues me apasiona también y también me apasiona la pelea. ¿Algún jugador que admiras en general? Algún jugador de Neymar. Neymar. ¿En cuántos años tienes? Yo tengo ahorita 18. Aparte del fútbol, ¿a qué aspiras? Aspiro al box, al mojita y a la MMA. ¿Estás compitiendo también en esas disciplinas o no? Ahorita estoy entrenando a mis alumnos, tengo alumnos. ¿Cómo se llama tu academia? La academia, no, también no tengo nombre, pero ahí tengo mis alumnos. Pero hay que darle, ¿ah? Vale. ¿A quién te crees el triunfo? A que los quiero mucho, somos una familia acá, desde el barrio venimos y a darle con todos. Felicidades. 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 ¡Gracias!